Cuando estaba terminando la educación media, ahí yo me di cuenta que tal vez iba a entrar a ingeniería por esta posibilidad de estudiar tantas distintas carreras, por entrar al plan común. De hecho, pensaba en estudiar física y muy tempranamente, al haber entrado a Bochef, me di cuenta que en matemáticas las cosas se demuestran, se pueden probar, y eso me gustó mucho. Y pensé que quiero trabajar en esto de buscar nuevos resultados, en esto de crear nuevas matemáticas. Tuve mucha suerte, yo creo que en general fui muy motivada desde mi casa, con mis papás, mi entorno, y después aquí en la facultad también. También fui muy motivada por mis profesores, así que he tenido suerte a lo largo de mi vida para poder dedicarme a esta carrera. Desde mi formación de ingeniera me he dado cuenta que he podido aportar desde distintos puntos de vista a la sociedad. Yo creo que la ingeniería y el estar aquí en la facultad nos da la posibilidad de desempeñarnos en distintos ámbitos, de hacer distintas cosas. Yo cuando entré a la facultad nunca me imaginé que la vida me iba a llevar a trabajar en educación. Aquí en el centro de modelamiento los profesores trabajan en matemáticas, pero también trabajan en la aplicación de la matemática a la minería, o en la aplicación de la matemática a la genómica. Entonces hay mucho espacio para poder hacer cosas innovadoras y diferentes. La facultad quiere tener más mujeres estudiantes, quiere tener más mujeres académicas, y queremos más ingenieras para Chile. O sea, yo diría, vente a estudiar a la facultad convencida de que vas a poder desarrollar tu carrera acá, que como comunidad nos vamos a apoyar, contribuir a que seamos más mujeres ingenieras. Gracias por ver el video.